En esta ocasión les invito a disfrutar de la obra del artista chileno Víctor Castillo. En esta ocasión podremos encontrar personajes fantásticos convertidos en algo fantásticamente perturbador. Como lo notaremos en estas obras que él plasma, en esculturas y en pinturas, y que como él mismo lo dice, se ven agradables a la vista, no obstante esconden toda una historia detrás. En 1973 nacía Víctor. Al mismo tiempo sucedía el golpe de estado del dictador Pinochet. Paralelo a esto, en la televisión abierta se transmitían las animaciones de Walt Disney, dejándonos ver a un rico Macpato que se podía apropiar de todo gracias a su poderío monetario. Un escenario sumamente psicotizante, ya que por un lado existía en esa realidad lo turbio, amargo y oscuro, y por otro lado lo encantador y alegre de las caricaturas que se transmitían por la televisión. Algo que sucedía en otras partes del mundo, por supuesto. Y aquí se pueden ver plasmadas todas aquellas particulares escenas. Tenemos a una clase acomodada, que puede atascarse de manjares, mientras las otras especies miran con indignación la crueldad que sucede ante sus propias caras. La obra de Víctor está plagada de escenas post-apocalípticas, acompañadas de un muy muy oscuro sentido del humor. La gente a menudo dice que todo viene de una intención tenebrosa y hasta satánica, pero no es precisamente así. El propio autor define su obra como arte bastante accesible. De hecho, su trabajo está muy influenciado por el español Francisco de Goya. Es sumamente interesante su inspiración, tanto social como artística, y es por eso que te lo traigo aquí. Artistas de calidad que pueden dejarte algo más que una visión agradable. Y aprovechando que estás acá, permíteme contarte algunos relatos que me comparte la gente en el camino. Pues pregunto por historias reales escalofriantes. Un señor me contó que le movían las cosas. Él estaba trabajando en la construcción de una casa en el centro de la localidad. Y dice que él volteaba y veía las cosas en otro lado. Un fenómeno muy recurrente que se le atribuye a los duendes. ¿O quizás espectros de otro tipo serán capaces de mover cosas así? El caso es que también trabajó en otro lugar, a las afueras de la ciudad, donde se suscitó alguna especie de revolución. Total que, quizás relacionado a esto, encontraron huesos enterrados. No se confirmó si eran de humano o de otra especie. Lógicamente que si veían un cráneo, era de un humano. Pero este señor no me dijo nada más al respecto. El segundo caso que me comentaron ese mismo día es alusivo a un pueblo. Ese fue el escenario. En el estado de Nayarit, México, un niño iba caminando y entonces cruzó un callejón. Sintió de repente que alguien se ponía en sus hombros. Y no de la manera sutil, sino que realmente se había subido sobre él. Él sentía todo el peso de un cuerpo en sus espaldas. Pudo llegar a su casa, puesto que no estaba muy lejos, una cuadra o un poco más. Se acostó en su cama sin decir una sola palabra. Y no porque no quisiera, sino que realmente no podía articular una sílaba. Al día siguiente, despierta y ya puede explicar lo que le sucedió. Solo que seguía sin poder moverse. A partir de que se acostó, hasta una semana después, estuvo en cama. Nadie podía creer lo que sucedía. Al poderse mover de nuevo. Solamente quedó el recuerdo de aquella experiencia horrible. En la que seguramente no cualquiera aguantaría estar. Inexplicable, siniestro, misterioso. El tercer caso. Es acerca de un señor que también tuvo una especie de parálisis del sueño. Estaba él muy tranquilo, acostado con su pareja. Entonces sintió algo encima. Incluso la cara estaba aplastada por esa fuerza o ese cuerpo invisible. Trató de alcanzar a su compañera. Para avisarle que algo estaba pasando. Después de un minuto o dos, que realmente se sintió como si fueran tres o cuatro horas, pudo moverse nuestro amigo sin olvidar aquella extraña experiencia. Este mismo sujeto me cuenta que fue capaz de ver el mundo astral. A través de sueños, podía trasladarse o introducirse en aquel paraje que no era para nada como lo que nosotros conocemos como la realidad material. Podía ver edificios, podía ver cosas de manera diferente según él. Y no solo eso, sino sentirlas. Incluso había más personas caminando por ahí. Un amigo de él le explicó que había hecho un viaje astral. Y que era muy peligroso salir sin las debidas precauciones. Ya que una entidad podía aprovecharse y entrar a su cuerpo. Y ese era el terrible peligro al que este señor estaba expuesto en aquellos momentos de hacer viajes astrales. Porque como él lo dice, ha realizado varios en su vida. Otra cosa que quisiera comentarte es que este niño, el actor dentro de la película del resplandor, ya no es lo que era. Es decir, nadie se imaginaba que aquel chico iba a ser ahora un profesor de biología en Estados Unidos y que nada tendría que ver con el mundo del cine. Cuenta que en aquellos tiempos Stanley Kubrick era muy benevolente con él, jugaba y le hacía bromas. E incluso le prometió que podría quedarse con el triciclo que estaba utilizando para hacer las escenas en aquel hotel tan grande. Nos cuenta Dan que en aquel entonces él pensaba que era como una especie de juego estar ahí circulando con la bicicleta. Y pues muy guay, muy padre. Solo que no le cumplieron lo que le prometieron. Realmente no le dieron el triciclo. Y quizás por eso es que no se dedicó más a la actuación. O porque simplemente no se le daba. Total que no se convirtió en actor. Hizo un casting para otra película. Pero aquel niño que pensamos que sería famoso después en otras producciones. No. No lo hizo. No continuó su carrera de artista. Pero sí recuerda con mucho cariño aquel tiempo en donde se la pasó más de 17 semanas hasta un año. Filmando para esta gran producción muy muy buena que es El Resplandor. Es una película que te recomiendo mucho que veas. Inspirada en una obra literaria de Stephen King con el mismo nombre. Solo que no se ajustó a lo que era el libro. De verdad que hubiera sido mejor si el director de la película se hubiera ceñido más a lo que era la original obra literaria. Y de ahí la importancia de que la familia esté unida y se apoyen a los hijos en sus posibilidades y en sus sueños. Porque yo creo que aquel chico Danny Lloyd si tenía madera de actor lo demostró con su capacidad de concentración. Así que por favor padres apoyen a sus hijos en sus sueños o en las posibilidades que ellos tengan. Y también la importancia de apoyar a esos chicos en si tienen algo de madera artística también. Sus dibujos hay que ver qué cualidades tienen. Y sobre todo nunca, nunca dejen de poner atención porque las historias interesantes están ahí al lado con sus compañeros de tránsito. Ahí mismo en el transporte público, con los compañeros de trabajo, en la familia. En donde ustedes se imaginan hay una historia interesante. Paranormal o no paranormal. Ya verán que si ustedes preguntan se encontrarán con cada buena anécdota que les van a contar. Hasta la próxima amigos. Por favor suscríbanse al canal, compartan y nos vemos en las redes sociales. Que para eso son, para presentarnos y conocernos. Gracias. 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 Gracias.